¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Hoy me vais a acompañar un poquito en este día libre que tengo Os he hablado por Instagram, que os invito a que me sigáis también por ahí Que ahí voy subiendo contenido así como más a menudo porque es como más rápido, ¿no? Te grabas en un segundo, lo subes y ya está Y bueno, hoy tengo que aprovechar para hacer unas cuantas cositas Quiero bajar a Palma porque creo que voy a bajar a Ikea Tengo que acercarme que me faltan muchas cosas, sobre todo para la cocina Y no sé, no creo que me dé tiempo llegar a primar, si no ya lo dejaré para otro día libre Y es que es eso, tengo que aprovechar Pues me refiero a ahora, o sea, hoy, que me ha tocado trabajar este domingo pasado Y me han dado un día libre entre semana Pero normalmente suelo librar los domingos ¿Qué pasa? Que este tipo de sitios están cerrados Y tengo que decir que hasta ahora, en todo lo que llevamos, estaban cerrados los centros comerciales Así que entre que perimetralmente no se podía ir y que estaban cerrados Pues aprovecho hoy de comprar las cosas que me hacen falta Así que creo que me acompañaréis a ver si me dejan grabar Como veis he dejado la comida hecha Mirad que pintaza Os lo he grabado Para subiroslo a un meal prep Y así pues no tengo que andar corriendo Y me puedo entretener un poquito porque entre que voy y vengo Menos mal que mi marido va a recoger a los niños al cole No hagáis mucho caso de todo lo que estáis viendo por ahí Porque tengo la casa patas arriba Y el día que libro aprovecho a limpiar y a hacer un buen fondo Pero si es que, si tengo que pasar la mañana mirando cosas o me voy a comprar Pues no me da la vida Así que venga, que se me pasa la mañana Y luego se me hace tarde, nos vamos Bueno chicas pues ya estamos aquí Me llevo mi lista A ver que cae Que seguramente caigan más cosas que la lista Y a ver si encuentro todo Y os voy a ver si puedo grabar Porque es que no sé cómo está la cosa Ya os digo que hace mucho que no vengo Así que ya iréis viendo ¡Gracias! 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 Bueno ya llegué Hara como 20 minutos o una cosa así Que llegué a casa Mmm... Un caos O sea, me fui de aquí Creo que eran las... 10, 10 y cuarto Y he venido a la Una y media, dos menos cuarto Imaginad Entre la cola que había Porque ahora, claro, hacen un zig zag Igual que en el aeropuerto Para pagar y te van llamando Luego he comprado un mueblecito Para la habitación de la niña Bueno, ahora no sé si va a ser para la habitación de la niña O para la habitación nuestra Todavía estoy en duda Porque igualmente si lo pongo aquí Como si se lo pongo en su cuarto Quiero poner el mismo En las dos habitaciones Entonces no sé si primero lo dejaré aquí En mi habitación o en la habitación de la niña Entonces luego he tenido que ir a recoger Al sitio de recogida Porque lo tienen diferente de las cajas Pues el mueble Y claro, tienes que esperar a que salga tu número Y te van entregando Luego no me han entregado en tres bultos que no me cabían en el carro Pues he tenido que ir a dejar Lo que había comprado Que llevaba en el carro Al coche Luego vuelve a buscar al otro carro Mi coche que es chiquitillo Bueno, el que llevo ahora Que es el de mi marido Porque el mío está un poco pachipacha Pues va a tope Y he subido unas cuantas cosas para casa Y lo demás lo he dejado en el coche Para que mi marido lo suba Porque... Y vengo toda acalorada Estoy quitando trastos de en medio Me he puesto una lavadora El lavavajillas Y... Estoy... Estoy... Mira, estoy medio sudando Es que hace un día hoy Está medio nublado Pero... Hace bochón Unos 18-20 grados hace Y nada Pues voy a seguir Que ya mismo Se presentan a comer Porque el niño sale a las dos Y la niña a las dos menos cuarto Los recoge Mi marido Entre que llegan y no Son las dos y media Y ya son las dos y diez O por ahí Así que nada Voy a terminar de recoger Estas cuatro cosas Que ya mismo toca duchas Por cierto Que no os he dicho nada No me ha dado tiempo A acercarme al primar Vamos Ni de broma Con todo lo que he tardado Si todavía me tengo que parar en el primar No llego Ni hoy por la tarde A casa Y así que tendré que bajar Otro día Lo que he comprado hoy En Ikea Os voy a grabar un haul De cositas de Ikea Y además os voy a enseñar un poco Bueno Os enseñaré en este vídeo De hoy Un poquito de avance Si no lo habéis visto ya Porque a lo mejor os lo pongo Antes de este clip O sea, antes de llegar a casa Algunas novedades Sobre todo De los muebles allí ya montados O sea, las combinaciones que hacen De cocinas De salones De habitaciones A mí me encanta Es que lo tienen todo tan bien decorado Que es que te da ganas De meterte allí a vivir Y para el haul También os meteré así un poquito Para que veáis Lo que había por la tienda Aunque eso sí Es que casi casi No he podido grabar mucho Porque había mucha gente Es que todo el rato Te cruzabas con gente Te rozaba gente Así que No sé Hoy no he estado yo Muy tranquila en la tienda Pero bueno Ya os digo Que ya lo veréis Enseguida que lo edite Lo veréis Mirad Quería enseñaros Este cuadrito Que compré Hace unas semanas En Teddy Mirad que baratito Me salió Por 6 euros Sabéis que este es el precio De A ver si me enfoca bien Este es el precio Bueno De Dinamarca Y todo esto Que supongo que es De donde es el Teddy Y a mi me valió 6 euros Que es el precio De España O es aquí La E Pues eso 6 euros Creo que está muy bonito Es bastante original Para ponerlo En mi baño Que tengo La piedra de encima Del mueble Es de color Así Granate Color vino Y creo que combina Bastante bien El marco Es de plástico Y luego lleva así Por las pinzas Con estas láminas Chiquititas Que me parecen Super monas Luego también Pues se puede aprovechar Con el tiempo Y ponerle Unas fotos O lo que queramos El otro día pedí En Aliexpress Cinta de esta De doble cara Mirad que rollo Tan gordito Y lo que voy a hacer Es ponérselo Por detrás En vez de colgarlo Con los ganchitos Que tiene Pues le voy a poner Doble cara Como el otro Grande que tengo En el otro baño No sé si os lo he enseñado Esperad Ahora os voy a decir Cuál es Mirad Aquí en el baño De los niños Tengo este puesto Que es entero Es como Tipo lienzo Y es así Alargado Y me gustó mucho Porque lleva los tonos Azulado Y verdoso Del propio mueble Que tengo Y como mi marido No es muy aficionado A poner O hacer agujeritos En las paredes Porque dice que Claro Si después Nos cansamos De tenerlo ahí colgado Pues luego se va a quedar El agujerito Pues lo que hice Fue comprar Cinta De doble cara Y mirad Está totalmente Pegado A la pared Y Y ahí sigue La verdad Que tengo que deciros Que los primeros Meses O a los dos o tres meses Se cayó Y eso que la cinta La compré En Leroy Merlin Que la verdad Que era súper buena La cinta Pero se cayó Claro También pensad Que está dentro De un baño Y que la baldosa Es súper brillante Esto hace que Claro Pues que con el tiempo Pues que se caiga Y lo que hice Después de aburrirme De que se cayera Y decirle a mi marido Que me lo colgara Y él no quiere colgarlo Pues Fue limpiarlo Con alcohol Volver a limpiarle Los rebordes De la cinta Que yo le había puesto Y lo volví a colocar Y mirad que bien O sea Me parece que ha quedado Ideal Y además Que es eso Pues que combina mucho También Pues con la cortina Que tengo puesta Y bueno En definitiva Con el tipo De mueble Y todo Que tengo Aquí Y Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Gracias por ver el video. Y ya está. Bueno, llegó mi marido de... Que vaya locura porque no sabemos qué ponernos. Ayer iba a la noche, o sea, por el día hizo bastante calorcito, pero luego a la noche como que refrescó, me tuve que poner pijama un poquito calente. Pero hoy tengo así manga de esta, ¿cómo se dice? Manga francesa o no sé cómo se dice, porque hace más calor y están los días así pues súper raros. Y bueno, es lógico, ¿no? Ya mismo tiene que venir el buen tiempo. Así que nada, quería mandaros un beso muy grande y espero que os hayáis entretenido, que os haya gustado el vlog. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.